¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Mirad, aquí ya me está atacando un maravilloso Croagoom, así que vamos a matarlo porque ya lo tengo registrado en mi Pokédex. He jugado antes un ratito mientras hacía bici, así que bici estática que la tengo aquí. Y he registrado algunos Pokémon, un Lycanroc, acabo de coger un Zerua. He registrado algunos, me he enfrentado a un Reaperior, lo he intentado capturar, pero no ha habido suerte, así que no lo he podido registrar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ir a por la Torre de las Aguas directamente. Como estuve capturando, pues estoy en otro sitio diferente, no donde una Pokéball, a estas alturas, tío. No estoy donde lo dejé ayer. Y ya os digo, he registrado unos cuantos Pokémon en la Pokédex. He cogido muchos objetos y la pena fue esa, se me escapó un Reaperior, tío. Una penita, pero se me ha escapado el Reaperior. De estos Pokémon que necesitas objetos y cosas para evolucionar, como Magneton, Morpeco lo tengo, ¿verdad? Si no, me voy a enfrentar a él. Pues... Creo que así que lo debo de tener. Ah, mierda, tengo que venir a la Torre de las Aguas sin otros Pokémon. Así que... No tengo Morpeco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué fallo el mío! Que no tengo Morpeco. Pues vamos a cogerlo. Tengo que ir al Dojo a dejar el resto de Pokémon y creo que tengo que venir solo con Kukfu. Así que... No sé si se puede... No sé si se pueden utilizar objetos en la Torre. No lo sé. O va a ser algo en estilo Torre de Batalla. Por cierto, luego haré un pequeño repaso de cosas que me gustaron, cosas que no del DLC. He ido para hacer lo del juez, ¿vale? Me he enfrentado tal. Y tengo que deciros... Aquí tengo el juez. Ya lo veis ahí a la derecha, ¿vale? Tengo que deciros que te sigue el Pokémon es solo en esta isla. ¿Vale? Es solo en esta isla. No es en todo Galar. Yo pensé que es una actualización para ponerlo en todo Galar. Y va a ser que no. ¿Vale? ¿Qué tal, Oscar? Al final hoy no hago directo largo, ¿eh? Hago directo normal. Vamos por aquí. Por aquí llego... Mira, si me sale la evolución de Wobat, la capturo. Porque no lo... Sí, ahí está. Quiero llamar la atención de este. Ahí está. Vale, que no lo tengo. No, ayer no hice directo. Ayer fui a comer por ahí, a Biff. Y... Fui a comer con la familia y no hice directo. Estuve a punto de hacer por la noche, pero no pude al final. De Clash Royale. Pero al final no lo hice. El desafío este del 2 contra 2 del Píncipe. Me cago en tu madre. Paz mental. Pues vamos a sacar a Kufu para tratar de debilitarlo un poquito. Espero que no me la líe. No. Kufu... Es que el resto yo creo que le pueden matar, tío. Kufu, nivel 61. Me dijisteis 60-61. Así que... Pues le dé esta... 60-65 me habíais dicho. Me la voy a jugar en el 61. Bueno, puede que en este proceso sea 62. Ahora he seguido con el voto de Discord que me avisó del directo. Avisa todos los días, tío. Aparte avisa dos veces del directo. Porque como retransmite en dos... En dos canales. Pues... Avisa dos veces. Psíquico me cago en la mar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. Justo... Me tienes que hacer un psíquico, tío. ¿Puedo sacar otro Pokémon? Claro que quiero sacar otro Pokémon. Pues... Puede sacar a Rillaboom. Me da igual. Voy a revivir a este. Voy a aprender un turno a revivirlo. Porque necesito que coja la experiencia. Ya os lo digo. Revivir. Lo tengo clarísimo. Me cago en el guauat este que me está dando más turra que yo que sé. No. No quiero esto. Luchar. Vamos a hacer batería de asalto. Espero que no le mates. Que son 16 niveles. No es eficaz, pero... Joder, qué pesado, tío. Se sube el ataque. Y la defensa. Pero esto es defensa... Se sube la especial, pero esto es la defensa física. Uf. Un poco eficaz. Me cago en lo poco eficaz. Ultra bolas. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, macho. Me va a dar la turra este al final. Paz mental. Me mola la animación de paz mental. ¿Qué queréis que os diga? Eso ya te lo digo. Y vamos a por la torre de las aguas, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros de que el Pokémon solo te siga en la isla esta? ¿Sabes? Fui a la torre de batalla. Y... Y no, ¿eh? Y... Pues por poquito no sube de nivel Kufu. Al 62. Vamos a ir. No queremos ponerle tal. Genial. Vale. Un Chansey. Me podría salir un Blissey así de Raizas. Eh... ¿Tengo que ir por aquí? No, por ahí vengo, ¿no? O vengo por aquí. Bueno. No sé ni de dónde vengo. A ver, voy a ir por aquí. Y si no, hago vuelo y ya está. Eh... Quería entrar en esto por coger a... Capturar al otro. No estoy seguro si tengo a este. Que sí. Podrían haberlo hecho y... Y en una actualización gratuita. No hace... No en una de pago. A ver. Eh... Tengo que reconocer que he ido cambiando un poco mi opinión en... En esto del DLC. Luego... Luego haré un pequeño resumen. Joder. Tiene rebustez. Pero bueno. Eh... Quizá ha descendido un poquito mi valoración. No está mal. Pero luego os haré un pequeño resumen. Y así también luego lo subo a YouTube. O si a alguien le interesa verlo. Mi opinión. No creo que a mucha gente le interese. Pero... Oye. Yo encantado... De dejarlo ahí. Más contenido. Sin ningún problema. Vamos a ver qué incursión es esa de ahí. Por cierto. El otro día... Capturé el Machamp. Tengo el Machamp... Yiga más. A ver quién es. Ese... De ahora. A ver. Quería capturar este. Y estoy... Va. Este no voy a circular. Este no lo tengo. Creo recordar. O es el... Fletching Ring. O el que no tengo es el del medio. Bueno. Vamos a comprobarlo. No. No tengo este. Velozbol. Que me estoy quedando sin Velozbol. Y lo peor es que no tengo dinero. Espero que en esta torre poder vencer fácilmente a los entrenadores. Y que me aporte en grita, tío. Porque es que... No tengo. Si alguien sabe decirme algún truquillo para conseguir dinero o poquedólares en... O poquemonedas en este juego. Que me lo diga. Pero... Pero vamos. Porque estoy ahí. Pero ya tengo la evolución. No, pero este no es Talonflame. Este... La evolución es Fletchinder. Venga. Eh... Me voy a hacer vuelo y a tomar vientos. Oh, no. Sí, sí. La evolución es esto. Sí, sí, sí. Tienes tu razón. O es Talonflame. A ver. Ya me pones en durdas, tío. A ver. No, no. T. Talonflame. Sí, es Talon... Se llama... Claro. Eh... Tu, tu, rum... Bueno, da igual. Pam, 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 pam. Oye, eh... Dependiendo, te sale o el DREO o te sale otro, ¿no? Te sale otra tía. Sophora o algo así, ¿verdad? Vamos a curar. Vamos a darle... Vatios a esta tía. ¿Qué se te ofrece? Dar vatios. Vamos a darle... 50.000. A ver qué... Qué consigue. Ahora que hemos llegado a los 30.000, podré instalar máquinas expendedoras. Máquinas. Vale. ¿Y ahora qué me va a pedir? ¿100.000 vatios? Bueno, 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 bueno. Se pone ahí una máquina de bebidas para ella. Ah, agua fresca. Ya me encargaré de... Tu, tu, tu. Agua fresca de la selección de la máquina expendedora. Joder, macho. Hazlo todo el tirón. No me des la turra. A las maquinitas estas. Si ya se ve que tiene otros refrescos. Tomarte un refresco. Venga. Estupendo. Podrán añadir limonadas. ¡Uy, qué turrita! ¡Uy, qué turrita! Vale. ¿Y ahora qué me pides? ¿100.000? Dar vatios. Me pide 100.000. La virgen. Mejor no. Pero será jetas esta, tío. Cajas. Mira, he descubierto cuáles son los que tengo de mejores, de inmejorable y todo esto. Tengo aquí unos cuantos. Tenía algunos con... Con... ¿Cómo se llama esto? Tenía algunos con masterbolas. De los intercambios que recibo. Debe ser de alguna otra persona que se ha puesto ahí a criar y tal. Muchas gracias, Junior. Y... Tengo tres o cuatro masterbolas ahí mecitas. Tengo que ir con Kufu solo. Así que... Vamos para allá. Mira ahí, Kufu. Que me sigue. A ver este. Bienvenido. Ah, aquí por vatios puedes... Comprar. Pues tengo ultrabolas, pero me gustaría... Velozbol, tío. Vamos a volar. Hola, Palkia. Un saludito. Tío, ¿tú me has saludado? No, Palkia. Pues entonces no pidas que te salude. Machiño. A ver. Ya estoy cumpliendo las normas. Vamos a ver. Torre de los aguas. Puede aprender y dominar movimientos tipo agua. Deberás poder llegar a cabo en la de instrumentos... ¿Cómo que 70? ¿Qué? Quiero el de agua al 100%. Esto me parece un poco mierda. Si quieres entrenar... ¿Qué más da? Bueno, 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 bueno. Me puso nivel 70, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que me puso nivel 70 y estoy en el 61. Vale, la he liado parda. Pero bueno, habría que intentarlo. Te atraparé en el ciclo del agua. La he liado, ¿verdad? Me saca un Psyduck. Pues a bocajarro. No me la juego. ¿Puedo salir para curar o algo así? ¿Solo 1500 me das, tío? ¡Joder, macho! Ah, ¿ya? Un Pokémon no me había fijado que era solo un Pokémon. Bueno, tiene lógica porque solo somos... Solo tenemos uno. A ver. Aquí no hay nada que me... Que me regalen, ¿no? De objeto guay y tal. Mira cómo se mueve. No podrás volver atrás. Alucino, macho. Te demostraré que la verdad de la fuerza reside en saberá de atarse a las circunstancias como hace el agua. Efectivamente, macho. ¿Qué? 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 Pues... Voy a hacer otro a bocajarro. Creo que es... A ver, me están sacando primeras evoluciones. Supongo que a partir del siguiente ya me fastidiarán. Que no podré... Que un golpe... Ni nada por el estilo Me baja la defensa Me cago en amar Pues le voy a hacer golpe cabeza Vale Vamos para allá Y solo son 5 combates entonces 5 plantas Pensé que iban a ser más Estoy viendo el entorno Anda a ver por ahí Vale Vamos a curar Vamos a curar Un poquito Leche mumu Son 100 pesos No tengo que curar tanto Pero da igual A ver, tengo caramelos raros Podría utilizar caramelos raros Pero No sé No sé ¿Vosotros qué decís? A ver Relacionando Podrás aguantar el suave Pero interesante goteo De mis movimientos A ver que me saca Más real Pues creo que le voy a hacer cabeza de hierro Es que esto Vale, es muy eficaz Pero Es poco eficaz Tiene 120 Pero No sé Y no le bajo la mitad A tizar Duele Un poquito Duele Canjea puntos Canjea puntos No me dan nada Por esos puntos Vale Este Me lo voy a llevar Pero Ya se me empieza a complicar demasiado Acualle Cambio ahí de movimiento Vamos a darle una Hiper poción Ahora para currar Joder, estoy sediento Hoy para desayunar Me he hecho 37 minutos De Sí De hecho creo que es ahora A las 3 Sí Empecé Empieza ahora creo 37 minutos de bici Y después me hice 20 minutos De un vídeo de estos Que te machacan todo el cuerpo Hiper poción 120 Sí Bueno, espera Le eché un uso en 100 Así que Mira, tenía limonadas Antes que Eran 70 En las más directas Creo que es Ahora mismo Está siendo Ya ha empezado Ahora creo Porque me ha llegado Un aviso aquí De Nintenduo Así que supongo que Está siendo ahora Se revela El nuevo personaje Del DLC Me cogí en su momento Lo del Smash Bros El DLC Pero El pase de batalla El primero Y no la morticea Así que No he vuelto De hecho No he vuelto a jugar Al Smash Bros Mira que me gusta Mira que me gusta A ver Polygrill Es que A Bucajarro No me va a servir De nada Creo que Lo voy a hacer Cabeza de hierro Protección No mola Así me gusta Davicito Davicito Torbellino No fastidies Torbellino Es de los que Cada vez va aumentando Más ¿No? A ver No es muy eficaz Pues Un golpe cabeza Sí Torbellino Me va a fastidiar Torbellino Me va a tocar Tirar de Restaurar Todo Y estas mierdas Uno más Y le doy algo Os hago Torbellino Otra vez Mal De cabeza Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Que me Esta Pues Tómate Un Restauratodo Amigo Tómate Un Restauratodo Déjate De tonterías Me quito De chorradas Restauramos Usa Protección Pero ha fallado Perfecto Torbellino Torbellino Me va a quitar Unos Cuantos Es que Quita 21 Que hago Que hago Que hago Y Vamos Otro golpe Cabeza A que nivel Evoluciona Creo que es al Terminar esta Torre Al terminar Esta Torre Da igual En que nivel Este Creo que Ya es Suficiente Creo El siniestro Por suerte Me lo habéis pasado Así que Encantado A ver El último A ver El último Bueno Me van dando Ya tengo 20.000 Poké Dólares Es más Para coger Velozbol Vamos a darle Limonada Y vamos allá Y aquí está El maestro Del dojo El Mostaz Mostardo Vamos aquí Vamos aquí Por fin Apareces Así que Te he estado Esperando Que listo Es Sabes Esforzando Cantitud Vuestro último Contrincante Es un servidor Hacía tiempo Que no tenía La oportunidad De darlo Todo En un combate Incluso Los Pokémon Pez Evitan Las aguas Demasiado Claras Yo le llamo Mostaza Te voy a mostrar Personalmente Las técnicas Secretas Del tipo Agua Se complica ¡Epa ¡Epa! 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 ¿Pero qué hace Este tío? Esto es como un gimnasio Kufu Contra Kufu Vamos allá Joder Que cara de loco Tío ¡No! Le he dado Sin querer Yo no me he puesto Golpe aéreo No sabía Que me saca 8 niveles Y ahora encima Tiene un golpe Especial De super eficaz Me refiero Así que Voy a gastar Todos los Hasta ahora Todos Lo sabéis ¿No? Foco Energía Vale Me da para Atacar Se sube El ataque Esa es la Mierda Golpe a cabeza Es el que le hace Retroceder Entonces Vamos a intentarlo Y me tiene que hacer Un maldito golpe crítico Tío Me saca 8 niveles Y me tiene que hacer Un golpe crítico Pues Es que Yo siempre pienso Que Las pociones Y demás Bajan un poquito Tus defensas No sé Efísima Efísima Oscar Efísima Demolición Otro golpe crítico Tío Pues Nada Me tocará Volverlo a hacer Efísima Pero También Porque Habéis caído Derrotados Permíteme Que cure a Kufu Le podré Enseñar Algún Algún MT No puede No puede Si puede Foco de energía Normal Lo aprende Mierda Tío Nada Cero Nada A ver Contra lucha Mega F Grande Oscar Contra lucha El tipo volador Es el mejor ¿No? Joder Macho ¿Qué me está pasando? Tío Si le estoy dando La cruceta Golpe cuerpo Puede llegar A paralizarlo Estaría bien Golpe cuerpo Joder macho Estoy Más tonto Que tontini Cola Férrea Paz mental Roca Tierra Agua No tengo Ningún volador Salvo vuelo Y no puede Vendaval Aguante 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 Contra ataque Si tuviese contra ataque Hombre Este se lo puedo Se lo puedo Poner Tengo contra ataque O algo así Tío Bueno Haría esto Poder organizarlo Alfabéticamente Vamos a ver Si tengo contra ataque Contra ataque Contra ataque No lo tengo Golpe cuerpo La putada Es que solo tengo Uno Puedo Medrentar Al objetivo Eh Me quito Demolición Por golpe Cuerpo Contra este Tío Duda Vamos a hacerlo Vale Y yo creo que ya Tío Vamos a ver Que objetos Objetos de combate Nada Objetos varios A ver A ver Semilla Electro Pila Más PP A ver Puedo darle Caramelos raros Pero tampoco Quiero Chaleo Asalto Potencia La defensa Especial Es que tengo ahí Que no veas Vonguris Toxi Estrella Casco Dentado Le voy a dar El casco Dentado Que se vaya Haciendo Daño Cascabel Alivio Que hacía Estar aquí Al final Vale Vamos a intentarlo Tengo que enfrentarme Con todos Otra vez Cago en Cago en la mar Vamos a ver Psyduck Abocajarro Que tengas que subir Este Pokémon Del nivel 10 Que te lo dan Hasta el nivel 70 Porque Lo suyo Enfrentarse Con el otro Al nivel 70 Pero bueno Oye Quizás Hasta me viene Bien esto Para poder Subir Mis ingresos Venga Loco Vamos a ver Alumna del Doyu Te desafía Krabby Kufu Tal Vamos a hacerle Abocajarro Le dejo Un poco Me va a hacer Daño Se va a hacer Daño Con esto Garra metal Se debe Hacer daño Y se mata Vale Perfecto Ahí está Ahí Vale Excelente Vamos a empezar A gastar Limonada Suficiente Pues limonada Vamos a ver Que la están peinando Vamos allá Que la están peinando Chicos Muchas gracias David Trejo Por ese follow Compañero Vamos a ver Marril Vete por ahí Marril Déjame en paz Vale Si Tranquil 67 Vamos a hacerle Golpe cuerpo Paralizado Bien Golpe cuerpo Así me gusta Practica tus Golpe cuerpo Y guárdate Los críticos Para el maestro Tío No Para estos Subimos A nivel 63 Vamos allá A ver Tengo otro De Super poción Pues voy a darle Super poción Suficiente Hay que alimentarse Bien David Hay que alimentarse Bien Tú tranquilo A ver Alumno De tollo Maestro Al Poli Ruel Vamos Kupfu Vamos a hacerle Un golpe Cuerpo Usa protección No pasa nada Estamos Estamos bien Estamos bien Torbellino Ya empezamos Con los torbellinos Y claro No se hace daño Al utilizar Un torbellino Y ser especial Se paraliza Pero ya me la lío Metiéndome en el torbellino No se hace daño Oye David Muy rápido Come Es que has comido Tío Morpo crítico Paralizado No se puede mover Pero el torbellino Me hace daño Vale Pollo asado Que rico Hace tiempo Que no hago yo Un pollo asado Tío Bueno Ahora me lo puedo hacer Mi madre Que voy a poder estar allí Así que Que me Que me haga Vale 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 Espero que Que la pifie Tío Espero no haberla Espero que vaya bien Con el Casco dentado Que él se vaya haciendo daño Y yo voy Y yo voy curándome Y esas cosas Y a luego Guarro Pero le Pretendo ganar Vamos allá Vamos Más esta Esto es lo que no me gusta De tal Sí Mostaza de nuevo Porque perdí Vamos a ver Vamos Mostaza Como dice aquí Mi amigo David Que ojos de loco Chaval Vale Golpe cuerpo No me gusta mucho El sonidito De Super eficaz Se tiene que hacer daño Bueno Casco dentado Golpe cuerpo No le paralice Pues A ver si hace un Foco de energía O algo así Yo mientras me voy Curando Con hiper poción Es suficiente Hiper poción Que se vaya haciendo El daño Con mi casco dentado Demolición Me vuelvo a curar No hay ningún inconveniente Y a lo guarro Le gano Le gano a lo guarro Me da igual Lo importante es Ganar Elena Elenita Elena Trejo Y David ¿Sois hermanos o qué? Muchas gracias por Ese follow Vale Tú tranquilo Kuzu Yo te voy curando Y espero que no Me haga un golpe crítico Y me la líes Vamos a ver Demolición Demolición Uno más ¿Eh? Uno más Al guarri Si Molecano Como use el luna Hiper poción O algo así Me va Me va a dejar en ridículo Pero bueno Para algo nos las hemos encontrado Por el suelo ¿No? Y para algo las he comprado Y gano a lo guarrísimo Vamos Había que apuntar Disparar Y ganar a lo guarro Había que ganar Pues ya está Ganado Fascinante Fascinante Nunca dejará de sorprenderme La velocidad A la que progresáis Los jóvenes 14.000 Qué bien Qué bien Qué bien Pues al final Con la tontería Me llevo 50 50.000 Poké dólares Gracias Francisco Lo habéis hecho de maravilla Se vuelve loco Qué grande Sabía que no me defraudarías Me alegro de haber creído Si es que se ve A leguas Que has entrenado a Kufu A conciencia Sí, sí, sí Menudo nivelón Recuerdo que mi discípulo Predileto Lionel También completó El adiestramiento Hace años O esa era su intención Porque se perdió Por el camino Y ni siquiera Llegó a la torre El Lionel Siempre está igual Ha llegado la hora De que Kufu evolucione Muéstrale El manuscrito De las aguas A ver Y si no quiero Que evolucione ¿Qué pasa? No, sí que quiero Pero Sí Quiero que evolucione Me han pasado El otro Esta evolución Es así un poco tal Pero bueno Urshifu Azote torrencial Vamos a ver A ver 25 25 de potencia Me lo estás diciendo En serio El usuario Dominador absoluto Del líquido Elemento Golpea hasta Tres veces Con movimientos Fluidos Siempre a sexta Ah Vale Pero puede llegar A hacer 100 de daño Pues le voy a quitar Golpecabeza Voy a dejar Golpecuerpo Que para algo Se lo enseñé Le quito Golpecabeza Un maestro absoluto Del dominio Del líquido Elemento El pequeño Que se escondía Tímidamente Detrás de mí Se ha vuelto En un Pokémon Hecho y derecho Ver con mis propios ojos Como alguien Cambia de manera Tan formidable Me hace feliz Milu Urshifu Muchas gracias A Ambos Vale Pues ya está Tarjeta De la liga ¿Qué tal Si volvemos Al dojo? Pues venga Que tengo que coger Más Pokémon Además que tengo Que coger Más Pokémon Admiro Ha adquirido Una fuerza Ya realmente Notable Quizá ha llegado El momento A ver A ver A ver Que me ponía ahí Recorre Venga A tu aire Vale El momento De que pues De que me den Las gracias A todos Por ser tan guay Tan maravilloso Y todo eso A ver No Sabía yo El 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 Peseo de Paul Hola Milu Me han dicho Que estás entrenando A saco En el dojo ¿Eh? Oye Pero si es Paul Ya sabía Que te iba A dar una buena sorpresa Anda que no te conozco Voy a quedarme En la misma armadura Un tiempo A investigar El fenómeno Dinamax Así que Seis amigotes Paul ha venido A pedirme Permiso Para acampar En la misma armadura Pero Le dice que eso Podía ser demasiado Para Para el body La verdad es que Me viene Maravilla Pero seguro Que no supone Mucha molestia El dojo maestro Todo el mundo Es bienvenido Y tratándose Del hermano De Lionel Para nosotros Es prácticamente De la familia Mi hermano También estuvo En el dojo Cuando era pequeño Vale Me quedaré Aquí por un tiempo Yaguten Cuantos más seamos Más vidilla Habrá Y mejor lo pasaremos Por cierto Minu Tengo algo Que decirte Sobre la evolución De Gufu Vamos Pursifu Es un Pokémon Que tiene un potencial Para gigamassizarse Pero no le gustan Las maxisetas Así que Si le das de comer La maxisopa Te dirá que Ni hablar del peluquín Anda mira Si le echas A la sopa Una cosa Que se puede encontrar En la armadura Seguro que Pasa por el aro Esa cosa No es ni más Ni menos que Venga Hola dulce Hola dulce María ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Algo relacionado El puerro Entiendo que es el puerro ¿No? ¿No creéis vosotros Que es el puerro Del Farfetch? Con la media de los labios Ta 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 Que cosa Esa ¿Cómo era? Kung Fu ¿Qué? ¿Cuántos aves? Vamos a decir Así de pura casualidad Es que Últimamente he estado Empapándome Sobre Pokémon De otros lugares ¿Sabes? Si no me equivoco Usifu le encanta Una miel Muy viscosa Ah pues Hemos encontrado Unos cuantos tarros de miel A partir del net De las flores ¿Verdad? Y para encontrar Plantas Nada como un pozo Venga Te he hecho una carrera ¿Eh? ¿Tengo que Ir a por miel ahora? A ver Me pone algo de Rebúndete con Paul Que hay en el bosque Joder Paul Eres un pesado ¿Eh? Paul 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 Vamos a ver La lotería A ver si Que me ha tocado Porque encargos No he vuelto A hacer Así ya guardo La partida También Pues si Me ha tocado Enhorabuena Urshifu Justo Oh Una leche Mumu Mumu En el botiquín Vale ¿Con qué? Pues Con las cajas Vamos a mover Movemos Como Pokémon Como Pokémon De diseño Me gusta Urshifu La verdad No sé Qué ataques Podrá prender Pero bueno Vamos a mover Este para aquí Y Rillaum Rillaum No me ha salido Un mío Allá De estos Tampoco Tampoco me ha salido Nada del otro mundo El Urshifu Notable y mejorable No está mal Buena invisible Casco de entrada Hola María Si tú no hay Me has saludado Dime un hola Chica Dime aunque sea un hola Pues nada Vamos para el bosque Un momentito María Zoraida ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? A ver Humedal Uy Qué niebla En el humedal ¿No? Sale Mira No tengo Azul Marrin Me estás jugando A la Switch Y al Pokémon Quest ¿Eh? Al de los jugos Yo he vigiado mucho Ese juego La verdad Es una chorradita Pero Me vigié Me vigié No lo terminé No logré terminar Me faltaron Dos niveles Creo Creo que eran Dos niveles Tenía Mewtwo Me faltan También De los 150 Me faltan No sé si era Moltres y Articuno O Moltres y Zapdos O algo así Tenía Mewtwo Y no tenía Los pajarracos Al completo Vaya Y este anillo Así Tan de Perrente Uy Wigglytuff Ven para acá Que me ahorro Una piedra Vamos allá Velozbol María Zoraida Y Dulce María Que dos Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar A Urzifu Ahora que me haga Canto El tío pesado Estoy en Facebook También Sí Siempre Siempre estoy en los dos Soy así De tonto Por ver Si hay algún Alguno que me ayuda Por si No sé Pues algún Algún Generoso Me quiere dar Algún Pokémon Especial Oye En su momento Me disteis Algún Charizard Shiny Un Gyarados Shiny Me disteis Unos cuantos Por intentarlo Que no quede Y si me ayudáis Pues me ayudáis Yo encantado A ver Me la juego Voy a hacer un Cabeza de Hierro Súper eficaz Por favor Por favor Por favor Por favor Uno Vamos Nueva captura Oye Pues muy bien Me ha dado Fursifu Se ha portado bien No me ha matado El Pokémon Captura excelente Bueno Hubiese sido mejor Skorupi Déjame en paz Blissey Ya directamente Joder macho Tengo una suerte Qué suerte Estoy teniendo Con esto Y la pena Fue el Riperior Tío Muchas gracias Rodrigo Alejandro Rubrica García Vamos a intentar Una Veloz Ball Es cosa mía O es mucha suerte Que me salga Magneson Me salga Riperior Me salga Blissey Me salió Lycanrock Nocturno Oh Qué pena Tío Zoruak Zoruah El Arbitar La Prevolución El Arbitar No Volcarona Y Larvest Vamos a Poner a este Otra vez Otra cabeza De Hierro Cabeza De Hierro No Cabeza De Hierro No Veseo Cura Ha fallado Cabeza De Hierro Lycanrock Es la leche Uff Vamos allá Pensé que a Blissey No le sacaría tanto Lycanrock Si lo quiero De la forma Crepuscular Tengo que Volucionarlo De 5 Entre 5 y 6 Creo que es A ver Lycanrock Crepuscular Pokémon Espada Vamos allá Cómo evolucionar Creo que era Entre las 5 y las 6 El nocturno Ya lo tengo A ver No Entre las 7 y las 8 Cierto 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 Solo si evolucionas Y tiene la habilidad Ritmo propio Evoluciona Al atardecer Entre las 7 y las 8 Encontrarás Vale Crepuscular En estado salvaje Ah vale Puedo encontrarlo En estado salvaje Es posible encontrar Lycanrock Crepuscular En incursiones Dinamax Oh pues eso Ojito Hay que estar Atentos Hay que estar Atentos Vale Blissey Perfecto Blissey Vale pues me voy a dar Otra vuelta Que con la niebla Esta me están saliendo Buenos Pokémon Evoluciones Vamos a Me puede salir Un Lunal Ahí Como que no Quiero Como que no Quiero la cosa A ver Que me salga Alguno más Por aquí Eso es un Skorupi A ver Que Pokémon Me enseña Esta Un Poliwag Eso es otro Skorupi Tengo que ir al bosque Pero oye Si me van a salir Estos Pokémon Porque está en la niebla Yo no voy a decir Que no A ver Chica Ahí Mierda Skar 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 Morímica Bueno No lo capturé Wiglita Ahí Ahí sonó como un Eléctrico Tío ¿Qué es esto? Nada Es un Un Whopper Nada No sale ahí Nada interesante Ya tenemos Todos los Diglets Así que Nada Pues nada Voy a poner Rumbo Yo creo que ya me ha salido Bastante Bueno Wiglita Fazzumarill Blissey Hay ahí Otro Blissey Dance Purse No me gusta Ya lo tengo Aparte Si no recuerdo mal Lo capturé Nada Ahí está Poliwag No Esto es Poliwag Y Poliwag No me salió Pero bueno Teniendo este Lo podría tener Por huevo Tampoco No voy a quejar Al final He hecho Buenas capturas No Tengo a Sinks Pero no tengo Todavía Luftwrap Me salió De hecho Esta mañana Creo que fue Pero capturé Esta mañana Tío Las Velocul Es una gozada Yo lo siento Pero Están muy rotas Y se me está acabando Eso es lo que más me molesta Que se me están acabando Y son caras Porque son Dos mil Por cada tal Venga Vamos a meternos Por aquí Este no lo tengo Este pase de él Varias veces Vamos a capturarlo Lo outread Es feo con ganas Es de los Pokémon Más feo Prefiero el Basurilla Antes que este Ah ya lo tengo Mierda Gabriela Muchísimas gracias Ya lo tengo Tío Me he gasto una velo Vuela lo tonto Confirmamos Confirmamos Tu tu tum Tu tu tum Cago en amar Y aquí me sale Este pues Chico Ole burak Vente conmigo También Como Tu prevolución Como Poliwell Vente de una De una Vente 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 para mi equipo De una Y se vino De una Joder Como me gustan Los obedientes Tío Hay que enviar Los obedientes Se le dicen Y lo hace Es que Es que Es que Todo mola A ver Este Creo que no lo tengo A ver Barbouch Si Barbouch Si que lo tengo Si que lo tengo Si que lo tengo Fallo mío Me quiere sonar Que si que lo tengo Efectivamente Vamos a hacerle un rayo Un río Para coger un poquito Más de nivel Pues Lunalan Me queda poco Para ser un nivel 100 Así que Tendré que cambiarlo Por otro Te veo agua Te veo agua David Gracias Vale Golduck Creo que lo capturé Esta mañana Y mira Ya voy a Los tres del tirón Golduck Lo capturé Esta mañana Cierto Que aparte Estaba aquí Mi querida señora Que siempre Le hace gracia Lo de La serie de Pokémon De Syrac Confusión Y se confunde a sí mismo Y tenemos ahí La bromita De Confusión Confusión Si 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 Soy así Tontito Y ya está Vamos Riyabun Sube De nivel Al final Entre el amuleto Este que te dan Y que todos Están nivel 60 Subes de nivel Bastante fácil Bueno Bastante fácil Es un rollo Pero Que Haciendo nada Pues Ah Este es el llano De entrenamiento No es el bosque Me he confundido Tío Bueno Aquí está lloviendo Aquí sale Sale algo interesante Si llovía Lo dijiste Y sale otro día El bosque Que es por aquí No Si Eso es el bosque Malamar Ya te tengo Y tengo un Dinamax No Tío Que pesado Este Lilliput Lilliput Pues ni te voy a matar Tío No No me voy a rayar Ni un pelo Kingler Este A ver que me dice Esta Stumpfis No Tauros Tal Mira aquí estuve Antes que veis Que ya estuvan Los vatios Cogidos Pues nada Vamos al bosque Dejémonos De chorraditas Ya está A ver Hay zonas Mierda Hay zonas Que si que están Con más spawn De Pokémon Que otras Y yo creo que Los primeros días Con lo del internet Como ves Gente también Por ahí Pues Parece más Que hay más Spawn Tauros Malamar Lilliputianse A ver El bosquecito Tangra Ya te tengo Si no recuerdo mal Ya te tengo O eso creo Y ahora Donde está el amigo Paul Estará en la entrada Vamos a ver Que incursión Dinamax Es esa A ver Zeta grande Tangela A ver La rama Y hay otro No sé Donde está El Paul Tío Ha salido Por ahí Nada interesante A ti te tengo Sé que tengo La pre Pero este Crowdown A ver No veis No lo tenía La evolución No la tenía Vale, vale, vale Perfecto Crowdown Atrapado Atrapadito Y registrito Registrito Para la Pokédex A ver Donde está Spawn Este Este no lo tengo Es Colipede La evolución De Pues me falta El del medio De Benipede Tengo que Darle ahí Un nivelcito A Benipede Para que evolucione Y ya tengo Los tres Uno Dos Tres Y nos lo Que no tener Que estar evolucionándolo Tú Si solo quieres Los registros En la Poké ¿Qué quieres que te diga? Crowdown Ya te tengo Ah, y si es Por el agua ¿Por dónde bajo? Está buena mar Y ahora ¿Por dónde bajo? Y encuentro Al... Mira Si por aquí No había pasado ¿Y por dónde bajo, tío? Por aquí Por aquí Güey Doscientos Y... No, 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 no Ahí Cuando ya esté Por mi cuenta Cuando ya esté Por mi cuenta De vacaciones Ya le Aportaré Ahí más A ver Eh... ¿Me podéis decir Dónde está Paul? Aquí está Joder, macho Te pillo yo Eh... Seine y yo Nos hemos dividido el trabajo Ella Se ha ido a investigar A unas tierras fresquitas Me da gusto Me cambiaba por ella Se pueden encontrar Lilligant Y Aplin Ya lo tengo los dos Si no recuerdo mal Con el néctar de la flor O de fruto de esos Pokémon Puedes elaborar La miel Con la que se apirra Por si fuu A ver si conseguimos un poco Pero si yo ya lo tengo Dust Muchas gracias Dust Torres Pues es un pesado Sí, tío Es muy pesado Pero ya tengo estos dos ¿No? O tengo... ¿Por qué estoy en esta caja? Ah, porque he recogido... Pues no quiero que me... A ver... Petilín... A ver... ¿Cuál me dijo que tal? Un segundo, eh... Que me he desconcentrado Lilligant y Aplin Lilligant... Yo creo que lo tengo Lilligant lo tengo Así que... Lo tengo aquí Lilligant... Lo vamos a sacar por... Corbinite Y... Lo que no tengo es la evolución De Aplin Tiene que estar por aquí La manzanita Que lo he capturado Aquí Eh... Pues... Vamos a sacar a Eternatus Lilligant y Aplin Estaría bien conseguir un poco Para... Sí, pero... ¿Y qué quieres? Necesito a Néctar de ellos No necesito tenerlos ¿O qué? ¿Betty? Ah, vale Es un minijuego De estos Joder Que pesadilla Macho Vete corriendo De un lado Vete corriendo Para otro Se convierte En Lilligant Estamos evolucionando ¿Y cómo le demuestro A este que ya lo tengo? Tiene cara Que le pasa algo, ¿no? Estaba buscando algo Eh... Se lo habrá perdido Como una lapa No hay manera Hora de que me suelte Me ayudas No me puedo alejar Menuda preocupación De entrar encima ¿Y qué quieres que haga, tío? ¡Oh! ¡Emuelga! Ven pa' acá ¡Vamos! Este es nuevo Registro Tío It's a new Registro Viva mi nivel de inglés Vale, ¿eh? Vale Emuelga Para acá Vale, pues Si no Tengo que tenerlos En el equipo Emuelga Registrado El diseño El diseño El diseño de este Pokémon A ver Es lo típico Similar a Pikachu Etc 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 Como eso Venemos Debilitando Pero ¿Y si me lo pongo De primero? Es que ya tengo Al Indigant Tío, ¿qué me estás pidiendo? Que capture otro Vale Vale ¿Qué tengo que Tengo que hacer de recadero? Me cago en Mi madre Dame mi Eternatus Y vete por ahí Tendré que Contrar a estos dos Que me está diciendo Supongo Qué pesado Macho El El Pol Siempre Siempre Molestando ¿Y qué otro Pokémon Dejé? Corviknight Era, ¿no? ¿Dónde está mi Corviknight? Corviknight Aquí está Vamos a ver 200 vatios Que nos llevamos Chanti Ya te tengo Amigo Eh Tal Este Nada Otro Emolga Es que hay que fijarse En todo Tío Pikachu ¿Por qué dice Pikachu En vez de Pica Pica Mira aquí está El otro El Lily Vale Vamos a hablar Con él Hemos encontrado A ver Vamos a coger Este Objeto Me sigue Sí Me sigue A ver Con Guri Verde Qué mal Seguro que no viene ¿Me sigue o no? Sí Le cuesta un poquito Le cuesta un poquito Y ahora me toca Ir a por Un Apling Venga Suéltame un poquito De Néctar Petit Tal Pero si ya tengo Un Lily Gan Tío Es que Lili Lili Petit Vale pues Ahora por La manzanita Entiendo Lo único que me gusta También A mí El Viscosa Nos servirá Este Néctar Habrá que Catarlo El Viscoso Tiene bien poco Diría que Es más bien Aguado Me da Que más nos vale Tatatá Realicemos Pues nada Ah por el Apling Se pira por ahí A ver Presiento que por ahí No es Sí sí El Pol Un pesado Tío Un pesado Irving Santiago Muchísimas gracias A ver Si se fue por ahí Igual Sí que es por ahí Pero Otro Enmuelga Claro es que Nunca me había fijado Al aire Tío En este bosque También te digo Que una Enmuelga Aparezca en un bosque Me sorprende ¿No? No parece Muy Bichejo Que ha aparecido Por ahí Ese ya lo tengo Ya que estamos Cogemos esto Cogemos esto Tox y Estrella Pikachu ¿Ves? Hay buen spawn De Pokémon Tío No es aburrido De que te vayan A salir Puede que si estés Mucho tiempo Por aquí Pues sí Que te salgan Siempre los mismos Esas cosas Vamos a cruzar Porque el Pol Puede que se haya Nos lo encontramos Ya por aquí Mira Ahí está El Apling Pues menos mal Que he cruzado El que no tengo Es la evolución De este Está perdido Ah no Que tendremos Que ir a por más Espera Está conocido Que había ido En esta dirección Y ahora sí Que habrá que cruzar Ir para ¿Cuántas manzanitas Me tocará buscar? Cinco o seis Seguís contando Esta Cinco más Digo Tangela Pues por aquí No Me ha fallado Mi instinto A ver Por aquí abajo No hace spawn Así raro Bueno Es un Está bien Las minimisiones Estas En serio Pueden estar En los árboles Tengo que agitar Los árboles No están En el suelo Como Como este Me lo dices En serio Bonguris Oye Me están Cayendo Bonguris Venga Que me sale El Pokémon A ver Que Pokémon Es Creo que en este Bosque No 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 lo han pintado Nunca El pesado Este Tío Tío ¿Por qué siempre Que salen De los árboles El mismo Pokémon? Este Y No 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 Capturas No Fuera Si estoy En un bosque Que no salga Siempre Este Tío Pikachu A ver Aquí No haces Spawn Raro ¿Verdad? No Tenías Tenías Que seguirme Mejor Tú Aquí No está ¿Se habrá ido Para la entrada O qué? No Pues vamos A hacer Todo el recorrido De esta zona A ver Si lo vuelvo A encontrar No Puedes Tener razón Puedes que estén Los árboles Estos Tengo la esperanza De que no Bonguri Amarillo Me cago en los bichitos Tío Están Comiendo La pierna Voy a intentarlo Voy a intentarlo No Vea Joder Tío ¿Dónde se ha ido? Pokeball Vete por ahí Una pokeball A estas alturas Del juego A ver Como Ten Tenía que haber Tenía que haber Sacudido el árbol ¿Qué David? ¿Qué razón tenías? Tío ¿Por qué no me acercaría aquí? Aquí se pira Esa tiene en esta Se ha vuelto Hemos conseguido Lo que andamos buscando No me lo puedo creer Vaya cara el poll Tío Tampoco es muy viscoso Parece más un zumo Me da Que tampoco nos vale Vale Lo que te digo Tiene Pokémon El Tencent La mía La que le gusta Tal No lo bastante Viscoso Sí Sí Se lo come el poll Buena idea Venir al bosque Pero Asociaba la Miel Al néctar De las plantas Pero igual Me equivocaba ¿Querrán encontrar uno? Pues ya lo tengo A primera vista Parecen ofensivos Pero su cuerpo Produce veneno denso Y pueden ser letales Bueno A ver Claro Si el néctar De las flores Y los frutos Se mezclan Con la sustancia Del interior Del cuerpo Del Pokémon Se volverá Más denso Sin duda Tengo en mente Un Pokémon Que recolecta Néctar Adivinas De cual te hablo Colmena Pues sí Uff Pues Vespiquin No lo he visto He visto Isla con forma Isla con forma De panal ¿Por qué le llama Torre Azul? Si es Torre del Agua ¿Por qué le llama Torre Azul? Tengo que ir aquí Pero no tengo Pero no tengo No he visto ningún Vespiquin Ahí No, no, no Quiero entrar Ah, no sirve de agua No sirve de agua Ojito, eh A mi cabeza No sirve de nada Que no me pillas A ver si Ah, pues mira Aquí es donde me salió El este Entonces Me falta Tendré que hablar con él Para que me salga ¿No? ¿Y si lo evoluciono yo? Igual tengo que evolucionarlo yo Buscan nodos Que tome prestado A Sony Está reaccionando El árbol Pues nada Ya sabe lo que toca Habrá que examinar El árbol Cuanto antes Vamos a sacudirlo Me van a caer aquí Tres Vespiquin Tenemos potencia ¿Qué está pasando? Hombre Pues que estás molestando Unas abejas Ves, ves, ves A tiza ¿Qué esperabas, tío? Vespiqui Venga, venga Esto sí que no me lo esperaba Pero esto en verdad Ya se vio en una presentación ¿No? El diagramas de este ¿No? Pues No sabía que me tenía Que enfrentar a él ¿Qué queréis que os diga? ¿Puedo cambiar el Pokémon? Sí, pero Podría cambiar el Pokémon ¿Puedo usar un lanzallamas? Vamos a usar el Pico Taladro De este Me quiere sonar Que esto se vio En una presentación Insecto Vale Y si llego a darle al árbol Antes de esta misión ¿Hubiese pasado algo? Siempre me quedará Esa duda ¿Qué opináis vosotros? Si se le da al árbol Antes de esta misión Pasa algo Gente, hablar un poquito Venga Que si se habla solo David De repente habla Dulce María Habla María Zoraida ¿Qué creéis vosotros? ¿Alguien lo ha probado? ¿Alguien lo ha hecho? Joder, pensé que le iba a quitar más No, no pasa nada ¿No? Vale, vale, vale Oh, nadie lo ha intentado Maxipuño No me fastidies Que tú tienes maxipuño Como mola ¿Qué ataque De tipo de lucha Tiene este tío En esta tía? Serán 10 turnos también Me echará los 10 turnos Si no, le mando Porque gasta uno en el cambio Dos ataques Miguel Ángel Muchas gracias por ese Parour Y por ese maravillosísimo Like Amigo Acróbata Vale, le dejo mega tocado A ver, a ver, a ver Acróbata me deja mega tocado Vale, pero yo creo que le puedo matar Ya me reduzco, pero Uff Aquí ahora sale el equipo rocket Eh, me tengo que Que no sale, tío Pico taladro Y ya está, debería Hola, José Miguel Pico taladro Ahí está Bien, Ángel Lo siento Pero creo que aquí no sale Un rocket, eh La conmoción del combate Se ha vertido una misteriosa miel Maxi panal Vale Panal construido de Vesquid y Quindinamás Cuya densa miel Suaviza el sabor de la maxi sopa También tiene el mismo efecto Que un revivir máximo Mira Oye Pero no lo he capturado, tío No lo tengo Ahí está Fenámeno Dina más Igual que esas setas Vale Bueno, al menos Interactúas también un poco con Paul Ya que ahí el DLC No está mal, ¿no? Vamos a ponerlo como punto positivo Ya que has sido tu compañero Durante todo el juego Que menos, ¿no? Me parece a mí No opináis lo mismo Me parece Me parece Me parece Que está bien eso Que aparezca Paul Voy a coger un momento Lo de los nodos Los vatios Que luego hay que hacer Un negocio con ellos XS Tarro de miel Mira, tío Tanto rollo Y tenía aquí un tarrito de miel John Muchas gracias Vale, esto ya está Pues Vamos a darle Con el mapita Y volvemos Volando al dojo Directamente Dojo ¿Dónde viene esa fragancia Tan dulce? Pensaba Que íbamos a volver Con las manos vacías Traemos un maxi panal La miel favorita De Irshifu Parece un interior ¡Qué malo! ¡Qué malo! Venga Haberse olvidado Del ingrediente Señaladimos un maxi panal Ni os sufrir Ni os sufrir Ni os podrá Tal Tenías que estar Detrás mía, tío En esta onda Aquí yo tenía que estar No me vendría mal Estirar un poco Los músculos También teniendo en cuenta Lo que nos espera Cristi Valverde Muchísimas gracias Por ese maravilloso like Un saludito para ti Para toda tu familia Para tus amigos Para todo Que me tengo que enfrentar Ahora a este Ahora Empezando desde el fondo No me hago ni una idea De lo fuerte que tiene que ser El maestro Quien ha destrozado Leonel Debe ser Super fuerte De eso no tengo que parar Ninguna duda No bajas la guardia Cuando te enfrentes a él Bueno Yo creo que voy a empezar Con las investigaciones Que viene a hacer aquí Mucha suerte Milu Saldrás el iroso De esta Como hace siempre Está mamadísimo Hasta con mi lunala Nivel 95 O solo voy a usar a Irshifu No se ven líderes De gimnasia Todos los días Así que tiene suerte A tu también Pues nada ¿Me puedo dar una vuelta Por aquí? Quédate un rato Y charlemos A ver ¿Estás lista Para enfrentarte A un servidor? Sí Ja 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 Venga Dirijámonos Al terreno De combate A ver Vamos a ver Vamos a ver Que vamos a meter Aquí la pacha Seguro Sabes que le he estado Dando muchas vueltas Al tema Y puede que tu Llegada al dojo No fuese Más que un accidente Pero serás perro Debe haber contado Contigo Hace tiempo Que no me sentía Tan vivo Y te has quitado Hasta la sudadera Esa cochambrosa Bueno Titi A ver ¿Estás listo? Pasemos el rato De nuestras vidas Siempre hace La misma ¿No? Tienes Seis Pokémon A ver Que niveles Vamos 73 Y tanto Que está Mamadísimo Ratio murió Ahora tiene 20 Pokémon Y una leche 20 Pokémon Y que se Tros El Cursuit Eso me contra El Me contra El Team Rocket Pasa No ¿Cómo era? En el Rubio Omega Te enfrentabas A 5 o 6 O algo así Luxray Luxray Oh Es que no tengo a Corbin Ahí tampoco Curado No he curado Tío Vale Luxray Por suerte Cambio Y ya está No Igual que en Pokémon Sol Creo que era Que te podían salir Varios Pokémon Si quedan de nivel Mucho más bajo Pero varios Pokémon Salvajes Luxray En Shiny Tío Batería de asalto Eso sí Creo que solo una vez Me pasó Lo de Enfrentarme a un entrenador Que tuviese un Pokémon Shiny Creo Y no sé si era parte De la historia O algo así Lo de que Tuviese El Shiny Bueno En verdad Tampoco Lurray Tampoco Este Era el mejor Pero bueno Ne maté Ya con este Y listo La verdad Es que podría Estar programado Para que Tuvieses que enfrentar A Sainish Igual que Tú los puedes Encontrar De diferentes Maneras Corby Knight Pues Corby Knight Eternatus Llamarada Y ya está Eternatus Llamaradita Y listo Corby Knight Siempre me pasa Igual Pienso que Siniestro Pero es a cero Venga A tu casa A dormir Corby Oh no No le mató De una Ah bueno Que estamos Al mismo nivel Prácticamente Pantalla Luz Ya le voy a Seguir dando Tengo que romperlo Así que Pájaro Se defiende Bien Con el reflejo Se hace daño ¿No? Con pájaro Osado Y se mata Bien Pursifus Sube Perfecto Pues voy a mantener A este Y un cañón Dinamax Porque al final Dragón Contra dragón 75 Cañón Dinamax Y ya está Bueno Ya está Me refiero Le hace bastante daño Es super eficaz Tengo este En 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 La guardería Condito Me ha dejado Un par de huevos Que tengo que explotar Vamos a hacerle Otro cañón Me da igual Y Le quedarán Dos No Creo Si le das Una Masisa Creo que sí Lunala Dinamax Ay mierda Me la ha matado Eh Pues Es que Pues con Zamazenta Tío Le hago un Embate Supremo Para lo que le quede Y ya está Gigamax No Pero Dinamax Igual sí No sé Si alguno Lo sabe Si se le da Una maxisopa Vamos a Embate Supremo Pues me fastidia Que me hayas matado A Eternatus Tío ¿Qué quieres que te diga Guay? Pues supongo que sí Porque yo no creo Que estuviese Yo creo que Como tenía Luna La de primero Se tomó Se tomó La maxisopa Aquella Que se hizo Entonces Yo creo que De ahí salió Lycanroc Lycanroc Pues Riyabun Estaría bien Pero no sé Si va a ser Mucho más rápido Que yo Y me la va a liar Tengo también Azote tornencial Vamos con Riyabun Y luego Veamos Y voy a hacer El Si Lo voy a Dinamaxizar A ver si Coge algo más De vida Vamos a ver Yo creo que de uno Igual Yo creo que Debería matarle Bueno no Igual no Roca afilada Eso es lo que me temía Que fuese más rápido Pero vale No me mata de una Por suerte Maxiflora Ahí estamos Y a ver ¿Cuál es el último? Será un Ursufi Ursifu Quiero decir El suyo último Entiendo que será El contrario Al que Escogí yo ¿No? Quiero suponer Que habrán sido Inteligentes Y habrán puesto eso ¿No? Ahí está Ya que tengo El Dinamax Voy a hacer esto Más te vale Que no te quedes Chambuado Entiendo que es El contrario Al mío ¿No? Voy a hacer El Maxiflora Por el campo Porque soy Tipo planta Y todo eso No En serio Va a ser El más rápido Que yo Aquí está Aquí está El Gigabax Muy guapo Eso sí No entiendo Por qué Se pone en tono Blanco Maxi ácido Mierda Es más rápido Es más rápido Que yo No mola Nada Y encima Se aumenta El ataque Pues Una bocajarro Creo va a ser De Zamazenta Una bocajarro Pero él Será más rápido Me hace daño Por el A ver si lo resisto Bien Ah sí Más rápido Yo Y le mato De una Pues nada Me callo Pensé que Los niveles Le iban a ser Suficientes Para matarlo De una Y ahora Encima siento Gigamax Vale Mostardo Has muerto Bueno No has muerto Has perdido La fuerza Es algo Efímero Cuando crees Que es Finalmente Tuya Se es Caguya Entre tus dedos Vale amigo Espero que La fuerza Que has mostrado Hoy Al vencerme No se marchite En mucho tiempo Mi más Sincera Enhorabuena Has ganado Treinta mil Bien 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 Ya tengo Ya tengo Ochenta Creo Para ir a Por más Tal Aluno Superar al maestro Estoy orgulloso De ti Voy a entregarte Una tarjeta A la liga Para que Nunca olvides A tu maestro Pero si ya me la habías Entregado ¿No? Ya me la había dado Bueno Bueno Pues vale Visto lo visto Parece Que no me va a quedar Otra Que reinventar Mi entrenamiento Ah Son diferentes Mira el pol Todos asustados Y el polo ahí Todo alegre Que grande Todos ahí Y boquiabiertos Y el polo Eh Estaba claro A ver si habéis venido Todos Pichotín Pichoncín Yo sabéis Es mucho que me gusta Cuando te pones Esto en serio Enhorabuena Lo has hecho fenomenal Habrá que Tomarse una buena Maxi sopa Para celebrarlo Aún así Así que No era Recién Un recién Llegado Cualquiera Joder No sé ni leer Tío Te puedo llamar Maestro novato A partir de ahora Llámame como quieras A mí no me sorprende Nada Sabía que conseguirías Vencer Minu Tú también Has estado Has estado Que has quitado El hipo Urshifu Pero si Ni lo he sacado Tío Me tengo que poner A Urshifu De primero Sí O Zamacenta Que te apetece Felicitarte Por tu Tal Por ahí No paso Aunque He de admitir Que me alegro Sin maestro Se ha empleado a fondo Y no he podido contigo Mis probabilidades De vencer Eran nulas Por supuesto Odreo Compañero Por supuesto Sin trucos sucios Ganaré yo otra vez Pero que desfachatez Eres casi tan insolente Como yo Buena Ay Estamos por concluida La última prueba Del dojo maestro El maestro Vuelve a ser El de siempre Minu Sigamos combatiendo Y mejorando juntos ¿Te parece? Por supuesto Así Estaremos preparados Cuando tengamos Que enfrentarnos De nuevo Por todo Lo alto Entiendo Que en el siguiente Ya lo entenderás Toda su debido tiempo El treo Yo diría Una tía O es un tío Con el pelo De este De los pesados Que te Tanto te Molestaban Con Zafian Con Zafian y Zamacenta Fin Pues mira Se ha terminado Se ha terminado Esto Bueno Bueno Pues creo que ahora Vamos a tomarnos La masisopa Vale Maserbero La prueba La prueba Ceñida Ven a verme Cuando reúno Si lo hagan lo necesario Ok 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 Vamos a ponernos A Urshifu De primero Como bien me comentáis Para que tal Y Vamos a descansar Por lo que pueda pasar Gracias Alan Eduardo Vamos a descansar Y vamos a la masisopa Antes de que Se me vaya El pinchurquín Este Para preparar Una masisopa A gusto tal La evolución de Gufu Un masipanal ¿Quieres Darle Sí 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 ¿Cómo? No me he enterado No me he enterado Ah no Espera Ah ¿Quieres darle Un poco de Deliciosa A alguno De tus Pokémon Sí Vale Urshifu Tengo dos Pero al final Tengo Ah no Tengo el siniestro Y tengo el de Lucha agua Lucha agua Lucha siniestro Y el mejorable Tiene tres No está mal Y notable La defensa Tengo tres Dos notables Y no está mal Vale Es mejor el El mío Que el que me pasasteis Entonces el otro Lo tengo ¿Quieres preparar Masisopa con tres Sí Vale ¿Y podrás conseguir Otro Maxipanal? Ah Espera Una masisopa Puedes encontrarla En el bosque Vale Ok 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 Vale Pues Vamos a guardar Por aquí Nos vamos a A despedir Y vamos a hacer Un Una pequeña valoración De lo que Que opino yo De De este DLC Que opino yo